Imagina un mundo diferente, hoy exista mucha, mucha gente Y empezamos todos diferentes, siendo unimos corazón por mente Si hay amor hay paz, si hay música hay paz Si hay amigos hay paz, y por eso debemos trabajar Porque la música nos une, ya que tenemos amor para brindar Ese amor que necesita su corazón, dejarnos a alguien por favor Si hay amor hay paz, si hay música hay paz Si hay amigos hay paz, y por eso debemos trabajar Por un mundo de paz